Tú sabes que nadie te va a ir Si, 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 no hay que besar Vamos, baby Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llamo y me responde Todavía lo hace conmigo I love you, baby Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chencho No encontrarnos la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Eres la última vez Y lleva veinticinco en el último mes Estoy de nunca parar y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papá Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone weary aunque no es sisi Y como Messi meterle bien fácil En la búsqueda perdí, por eso volví a sentir Lo mismo te pasa mami, quieres probar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrás fin Me encontrarnos la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Y quiere despertar y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Dice cosas que me ponen a mi máquina Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de ir y se pide mal Dice que no me llama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que no todavía le duele si le ignoro Yo voy a llevarlo tras mi cama Terminamos siendo enemigos Me encontrarnos la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Right to right A lo más bebé, baby Dímelo, chencho Corleone, Colombia Un perrito ahí Pa' toda la mamachita Rude, boys Delimonde Lexus Mave Mano, my baby So Chiquitita No, no, no No, no No, no No, no La mamachita Tú te luces y luces y le prendas tu milagro Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te ves y pasas las horas Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va